Conozcamos las informaciones más relevantes de la zona del Cibao con nuestro compañero Rafael Martínez. Buenos días Rafael, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A continuación actualizamos los hechos más importantes ocurridos en Santiago y toda la región del Cibao. En el siguiente resumen. Comunitarios que reclaman el cese de los prolongados apagones en el municipio de Tamboril, Santiago, fueron recibidos en la oficina comercial de Edenorte a macanazos, trompadas y empujones. Al lugar acudieron representativos de diversas agrupaciones sociales de Tamboril y al salir de Edenorte dicen que no le dieron esperanza de mejorar la situación. Cuando el agua empieza a llegar va la gente, lo que pueden, que tienen bomba. Van y prenden la bomba y ahí viene la luz, se va. Entonces, ¿qué pasa? Las personas de aquí, los que tenían inversor, les prometieron que iba a haber 24 horas. La mayoría vendieron su inversorcito para comprar otra cosa. Y ahora cuando la luz se va, aquí parece una cueva de indios a la oscura. Y todo aquí, este es un municipio muy productivo. Cuando aquí la luz se va, aquí se deja de producir millones de pesos al mes. También los comunitarios visitaron la oficina de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán en busca de la solución de los problemas de la falta de agua potable en ese municipio. Hemos vuelto nuevamente para acá a solicitar que nos den atenciones porque los comunitarios de Tamboril siguen necesitando el agua potable. Y el agua que sigamos recibiendo en nuestros barrios y en nuestras comunidades es una agua no alta para el consumo humano. Las imágenes fueron servidas para AN7 desde Tamboril por Francisco Vega. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás en La Vega marcharon en medio de consignas y con pancartas por las principales calles para demandar del gobierno la terminación del recinto universitario. Llegaron hasta la gobernación provincial. Fueron recibidos por el asistente del gobernador Bolívar Marte donde entregaron un documento que será remitido al presidente de la República, Danilo Medina. Y comunitarios de Los Moluses, municipio montañoso de Jamaua Norte, encabezaron una caminata que llegó al Palacio Municipal para demandar del alcalde Aramis Peña Bonilla la reconstrucción de la carretera Arroyo del Gato-Los Moluses. El alcalde decidió enviar un greda para iniciar los trabajos pero los comunitarios lo hicieron devolver alegando que con esta decisión se trata de un mareo. Así amanece Santiago y toda la región del Cibao. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenos días y feliz fin de semana. Gracias, igual para ti Rafael.